bienvenidos una vez más en este segmento de pagando con ph nos encontramos en chalate centro en el distrito de agua caliente y este es un lugar icónico que se identifica para este distrito de agua caliente porque han mantenido pues dentro de esta obra de paso la estructura o más bien el patrimonio natural mejor llamémosle así el patrimonio natural de este hermoso árbol que divide miren preciosamente estos caminos y bueno vamos a ver qué hay de nuevo en agua caliente y que desde luego miren por allá se ve el valle que colinda pues con concepción pero nueva concepción pero mira ahí está esto bello precioso único que tiene el departamento de chalatenango así es que nos vamos y y y y y Bueno, equipo PH estamos entonces justamente entrando ya, agua caliente. Por ahí está la señal ética que nos indica hacia el Cantón Agua... ¿Agua qué? Agua fría, Cantón Encumbrado, Cacerío de la Montañita, Cantón Santa Rita Cimarron, que está del lado de Nueva Concepción. Pero miren, les voy a contar algo que tiene este distrito y que ningún otro lo tiene. Bueno, agua caliente tiene más del 75% de sus cantones o de su zona rural en todo su alrededor. Y únicamente la zona urbana representa aproximadamente pues el 25%, que es lo que estamos viendo acá, que es prácticamente su casco urbano. Así que vamos a conocer más del casco urbano a esta hora de la tarde, noche, para que ustedes conozcan más. Y bueno, antes solían hacerse unos mercaditos nocturnos y estaban ubicados pues de esta zona, pero pues vamos a investigar. Si el dato es así, pues vamos a verlo y si no, pues vamos a continuar en este vagando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y aquí estamos Santiago en Agua Caliente. Les voy a contar datos importantes. Sus fiestas son celebradas en marzo en honor a San Jose. Y pues también en la Semana Santa se celebra una peculiaridad en la cual se van de paseo por las calles principales con San Judas o pasean a Judas con prácticamente un muñeco fabricado de matas de bananeros, de matas de huerta. Y lo pasamos por todo el casco acá dentro del mismo distrito. Así es que bueno, miren qué hermoso está este parque, lo podemos apreciar. En la noche es súper tranquilo, esto es muy agradable, venir en familia. O pues si usted quiere ir a andar, como decimos en El Salvador, andar puebleando, pues también lo puede venir así. Y Agua Caliente tiene todo, todo, todo para ustedes. Así es que vamos a ir al área de juegos. Sí. Sí, y bueno, miren. Sí. Gracias por ver el video. Bueno, y ya para ir finalizando el dato curioso es por qué se llama agua caliente porque aquí recorre durante prácticamente todo el año, aunque pues estamos con un fenómeno un poco inusual con las lluvias, pero recorre casi todo el distrito del río Metayate y en efecto el agua es caliente porque tenemos aproximadamente 300 metros sobre el nivel del mar, donde es la agua caliente. La temperatura y los metros del nivel del mar, que sí es la temperatura caliente. A ver, a ver, ¿qué es mi amor? ¿Sabes por qué se llama agua caliente? ¿Por qué se llama agua caliente? Porque hay mucho calor. ¡Ah, eso mi niño! Y por supuesto que depositan siempre... La basura en el lado que corresponde. La basura en el lugar que corresponde. Por favor, en cada uno de estos segmentos, apóyenos, suscríbanse, compártanlos en los redes del exterior. Y cuando vengan, diríjanse de manera directa con el canal de PH. ¡Aso sería! ¡Eso! Nos vemos en el otro vagando y... ¡salud! ¡Salud! Espero que se suscribieran en todos nuestros canales. Que se suscriban en todos nuestros canales. Y que le den a la campanita y se suscriban. ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!